Hombre, si no querés, venga a bailar Porque nos alegre, ya nos está tocando Hombre, si no querés, venga a bailar Porque nos alegre, ya nos está tocando Rancheras y corridos, cumbias y chilenas Una cual a colombiana, que también trae el merengue Rancheras y corridos, cumbias y chilenas Una cual a colombiana, que también trae el merengue Venga a bailar y venga a gozar este ritmo tropical Venga a bailar y venga a gozar este ritmo tropical Venga a bailar y venga a gozar este ritmo tropical Muchachas y muchachos vayan a bailar Porque nos alegre, no se cansa de tocar Muchachas y muchachos vayan a bailar Porque nos alegre, no se cansa de tocar Y el vocalista es el José López El de la primera voz, no se cansa de cantar El de la primera voz, no se cansa de cantar Venga a bailar y venga a gozar este ritmo tropical Venga a bailar y venga a gozar este ritmo tropical Venga a bailar y venga a gozar este ritmo tropical coordinating con el animal, que también by guarantee Venga a bailar y venga a bailar y venga a bailar este ritmoGreat ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!